Hola y bienvenidos a los especiales de diálogos. Comenzamos esta serie con un invitado de honor, Mario Augusto Bunger. Nacido en 1919, estamos hablando de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, un erudito que ha hecho aportes a la física, la filosofía, la psicología y las ciencias sociales en general. Desarrolló un sistema filosófico en su Trattison Basic Philosophy, encargándose de ahondar en problemas ontológicos, nociológicos, semánticos y éticos. Más allá de otorgar valiosas críticas y conceptos sobre las ciencias sociales en su totalidad, su exploración de un enfoque sistémico es una de las herramientas conceptuales más relevantes para abordar distintos fenómenos. Es de rigor aclarar que este diálogo fue muy complicado de realizar ya que existieron innumerables problemas de conexión telefónica, ya sea por teléfono de línea o celular. De hecho, la conversación tuvo más tiempo en diversos sucesos de prueba y error que de charla en sí. Pero no hay que preocuparse demasiado por esto ya que estamos trabajando para solucionar este inconveniente y según hablamos con Mario, contamos con él para otro especial con una calidad muy superior. Sin más introducciones, los dejamos con este diálogo con Mario Augusto Bunger. Bueno, lastimosamente usted no puede estar acá, pero en nuestro programa nos gusta hacer diálogos, no entrevistas, pero bueno, ya que estamos. Queríamos saber su opinión de lo que sería el auge de la pseudociencia de la economía austríaca. Jair Bolsonaro es uno de los que llevan a los austríacos como Hayek, Javier Milei, José Luis Spert, gente así que ahora está en el poder o que aspira en Argentina y en Brasil. ¿Por qué cree usted que en América Latina y además en Europa la escuela austríaca está ganando de nuevo sus admiradores? Bueno, no sé, es una buena pregunta y tendría que hacérsela a un político o sociólogo. lo mejor de conocer es que cada vez que hay un régimen opresivo y un régimen de derecha que no respeta, no respeta la comunidad científica, las pseudociencias prosperan. En particular los tres dos medicinas o dos más medicinas alternativas. Sabemos que últimamente, ahora y últimamente el gobierno, lejos de volver a la recomendación física, no ha estado utilizando, ha estado disminuyendo su supuesto dedicado a la investigación original. En general, en América Latina, lo mismo que en África y en Asia, no se respeta lo nuevo, se respeta lo viejo, lo consagrado, a los no conocidos y se teme a la novedad. Hay más historiadores que físicos o químicos. En Argentina incluso a Padriche, hace bastante tiempo en la revista toda su historia. Es muy importante, o mejor dicho, la historiografía. Hay que distinguir la historia como un proceso real del recuento de la historia, o sea, de la teoría y la descripción de lo pasado. En todo caso, bueno, sí, sí, bueno, básicamente si, como está la ciencia en Argentina o las ciencias sociales, si resulta útil, la verstejen, la comprensión de Weber al haber tantos estudios hermenéuticos. Es verdad, pero un historiador que no tenga en cuenta la economía y la política no va a hacer gran cosa, va a tender a ser biógrafo, va a hacer biografía, o sea, historia de individuos, antes que la historia de grupos sociales, la historia de instituciones, por ejemplo, la historia de la agricultura, o la historia de la ganadería. En todo caso, la historia de la ciudad, en todas partes, es importante, pero depende, mucho de la importancia depende de si el enfoque es correcto o incorrecto, si se ocupa de individuos o de los grupos sociales. Si es posible una historia que contemple a la verstejen, a la comprensión, o eso hay que descartarlo como método. No, yo no me entendí ni una palabra, excepto la palabra histeria, que repito, al redistinguir de la historiografía, a menos que se ha sido víctima del llamado costo y civismo, según el cual las cosas no ocurren, sino en las cabezas de los ideólogos o de los teólogos. Pero, ¿se acuerdo es que yo no estoy al tanto de lo que pasa, de lo que ocurre en la Argentina? Solo decir que mi obra en particular ha tenido poca o ninguna influencia. Por ejemplo, mi libro sobre filosofía política, no ha sido comentado, no ha sido reteneado en ninguna publicación argentina. Yo soy cientificista, o sea, creo que el método científico se aplica tanto a los hechos sociales como a los naturales. Pero el cientificismo ha sido muy criticado, no solamente por la derecha política, sino también por los llamados humanistas, que creen que hace falta una intuición especial para entender lo social. Que lo social no se explique, sino que se interpreta. Y la interpretación naturalmente es arbitraria, cada cual interpreta las cosas como quiere. Es muy peligroso porque entonces se forma una mitología del pasado, por ejemplo, se agranda artificialmente el pasado glorioso de nuestro país, a diferencia de los demás. Además, yo recuerdo, en la escuela primaria nos enseñaron, o quisieron extrañar a odiar a los brasileños y en general a los demás latinoamericanos, diciéndonos que eran atrasados, que los argentinos eran superiores. Y tendríamos a estar orgullosos de los laburoides que supimos conseguir. En todo caso, habríamos muerto por discutir sobre el lugar de la historiografía, la formación del ciudadano argentino o de cualquier parte. Pero dejemos eso de lado. Ahora, bueno, una última pregunta. Ok, bueno, ¿usted cree que es posible hablar de, por lo menos, proto leyes sociales en el caso de, por ejemplo, el hecho social de Durkheim? ¿Se puede hablar de ese tipo de, digamos, de conceptos, ese tipo de construcciones? Bueno, no lo entendí, pero lo hubiera contestado indirectamente. Un nieto nuevo estaba estudiando ciencias políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces le dije, le daba un libro mío para que pusieran en la biblioteca. Y me dijo, me preguntó, ¿de qué biblioteca me estás hablando? No tenemos libros acá, a la Facultad de Ciencias Políticas. De modo que no recibimos libros, no recibimos revistas. Todo lo que leemos son libros sueltos que conseguimos por nuestra cuenta. Pero la Facultad no nos enseña a estar al tanto de la bibliografía. Entonces, ¿qué puedo hacer? Los, los, las tesis, los trabajos que se hacen en la Facultad, no son trabajos de investigación, sino trabajos de memorización. Se trata de leer lo que diga el profesor, y nunca más, nunca más que eso, nunca hacer la investigación por cuenta propia. Nunca investigamos lo que uno le interesa, sino lo que figura en el programa. Y ahí lo que le pasa, según mi nieto, yo pensaba en la ciencia, en la generanza de la ciencia política. Bueno, Mario, le agradezco mucho su tiempo, ¿sí? Más allá de, más allá de... No, lo ha hecho. No, nada como es. Gracias por lo nada más. Adiós. Adiós. Esto fue el especial de diálogos con Mario Bunge. Esperamos que lo hayan disfrutado.